amigos estamos a 25 de abril del 2023 se ve muy bonita la playa honestamente es la playa 88 se ve muy bonita quería hacer la actualización de esta playa y para estar a estas alturas de abril se ve genial a las solas que bonito está la playa de hoy wow se ve que para allá si está mucho más sargazo pero por aquí se ve super creo que en general está limpio me gustan mucho estas playas también porque vean si yo vuelto a ese lado está pura selva pura selva entonces por ejemplo nosotros nos podemos ir para allá y agarrar sombrita casi no hay casi no hay gente aquí normalmente no para ver el atardecer también está muy bonito y para venir a la noche está muy oscuro hay que tomar en cuenta esto pues puede ayudar a ver las estrellas muchísimo mejor de verdad que hay que aprovechar que ahorita las playas están así porque para hacer abril les digo para hacer finales de abril que las presiden así está súper la verdad que chido este creo que igual para allá todo para playa mamitas para playa car está limpio también vamos a ir nada más yo creo hacia punta esmeralda queremos ir al cenote vamos a ir al cenote a ver qué tal está queremos refrescarnos por allá igual allá en el cenote hay más sombra porque aquí sí está muy fuerte el sol y esto es lo único que hay de sargazo aquí se ve que lo han estado recogiendo por eso se ve así la arena este es punta esmeralda amigos miren de ese lado está el cenote ya lo pusieron a descansar otra vez el cenote está descansando otra vez porque yo creo que están de las vacaciones tanta gente que vino igual ahora toca descansar esta parte sí porque porque esta parte está fluyendo hacia el mar entonces de ahí es de donde sale el agua de allá brota el agua entonces por allá ahorita no nos podemos meter por aquí sí se ve demasiado cerrado bastante pero para allá no hay tanto como vieron en la 88 tampoco no había tanto prácticamente no había aquí si hay un poco hay que decirlo pero en general yo creo que el sargazo es mínimo vi unas fotos de ayer amigos y aquí estaba llenísimo llenísimo quise venir a rectificar eso también por eso vine y pues no miren les aviso que si hay sargazo pero lo están recogiendo yo creo que también es eso lo están recoge y recoge y recoge todos los días entonces yo creo que también este eso ha ayudado bastante esta playa últimamente le han dado mucho cuidado vean toda esta vegetación ayuda a la son dunas vale para que para que no se elocione la playa no sé no sé si les ha tocado que está bien erosionada la playa que casi no hay arena o está la playa y está como en una colina entonces toda esta vegetación pues ya estaba aquí entonces cuando vinieron los hoteles cuando se hizo el acceso a esta playa pues no se cuidó se destruyó todo quizá pues porque no se sabía vale de hoy miren cómo están recuperando todo huele que hay varias palmeras está muy bonito imagínense está aquí el cenote que desemboca al mar antes estaba muchísimo más grande el cenote todo aquí hola como estaba ya saludos hasta luego hasta luego saludos muchas gracias saludos saludos bro miren si es bastante bastante sargazo que aunque estén las barreras anti sargazo como que aquí siempre se atrapa este las barreras no están sirviendo mucho realmente si ven limpio todo por allá es porque las corrientes se están trayendo sargazo para ahí para acá es porque no está llegando tanto no está llegando tanto pero si es este a resaltar eso vean todo el día recogiendo lo todo el día todo el día todo el día entonces también eso hace que no se vaya acumulando miren vean y son y son dos que más rápido se ve bonito el cenote vean se ve muy cristalino se ve hermoso el color para allá para el arrecife bueno para los dos arrecifes se ve bien bonito y todo para acá se ve hermoso lástima que aquí si hay sargazo pero pues les digo venimos aquí también para el cenote vamos a ver si podemos pasar para allá que hace mucho calor es una de las principales razones por las cuales también venimos para acá nos movimos allá del 88 para venir al cenote que se ve bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos, venimos a el Chedrago y Select. Está por el Poliforum, aquí en Playa del Carmen. Este, venimos aquí para buscar productos como extranjeros, unas papitas o así como macarrones con queso, chetos que nunca había visto. Ahorita ya vimos unos, unos rufles que eran como de crema, bien ricos y ahorita vimos esto. Miren, es una como licorera que dice Playa del Carmen y vean, está bien bonita. Cuesta 500 pesos mexicanos. Por ejemplo, vean, estas galletas son como estilo Oreo, pero son, o sea, son una marca de Estados Unidos. Cuestan 44 pesos. Vean. Mira, vean esto, son como galletitas molidas para poner a los helados. Ahorita vamos a buscar, este, papitas, porque yo me acuerdo que había un apartado, o sea, como un pasillo en donde había muchas papitas de, de todo tipo había, bien chido. Miren este pasillo, esto era lo que les decía. Nada más, eso sí, cuestan un poquito caros, pues es una cajita de cereal, le cuesta 155 pesos, pero miren, está, se ve rico. Este es como de canela. Miren, vean estos. Este se ve bueno, tiene como almendras y plátano. Vean, pero hay de todo. A mí me gusta, no sé, se me hace chido comprar cosas así. Y probarlos. O sea, me gusta. ¿Qué les parece? Aquí como es este, no es un Chedrago y normal, yo sé que mucha gente me ve de México y quizá allá también haya Chedrago y Select. Si han ido a los dos, pueden notar la diferencia entre Chedrago y normal, entre Chedrago y Select. Porque venden todos estos productos importados. Ahora este se ve chido. Este, este tiene como una cara de un pirata, es como un pirata. Pero aquí en México hay una ley, la cual no puedes poner ni animalitos. Miren, cómo lo tapan. ¿Ya vieron cómo lo taparon? O sea, no tiene que parecer amigable. Porque, pues en México tenemos un problema de obesidad. Somos segundos en obesidad. El primero de los Estados Unidos. Entonces en México, para tratar de, pues sí, contrarrestar eso, pusieron esto, mira. Exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sodio. Y les digo que no pueden como ligar, o sea, para que los niños y la gente no ligue algo bueno con algo que tiene exceso de calorías y pues realmente no es muy saludable. Ese es el chiste de no ligar algo amigable con, pues sí, con estos productos. Miren amigos, este. Son churros. ¡Qué rico! ¡Hala! Se me antoja todo. Creo que fue más la idea venir al súper con hambre. Miren, Lucky Charms. Este creo que no es importado. Miren amigos, creo que llevaremos este. Se ve muy rico. Muy rico. No sé si se me antoja. Cuesta 140 pesos. Miren, vean esta con lunetas. Son como barritas. Miren, los chetos. Estos son diferentes. Estos también. Ah, miren, este es el que les decía. Rufles de crema. Y, ah, y este, cebolla. ¡Qué rico! Estos se me antojan. Y también aprovecho para mostrarles, pues, cómo es un supermercado, ¿no? Aquí en Playa del Carmen, aquí en México. Miren toda la fruta. Plátanos. Hay mucha fruta. Miren. De este lado. Venden bastantes dulces típicos igual. Miren. Ah, miren, este aquí. Estos son como dulces envinados. Miren esto. Miren qué ricos. Ah, ate de frutas con chilito. Ay, se ve bien bueno esto. 27 pesos cuesta. Miren, manguitos con chile. O sea, por si se quieren llevar este de recuerdo. Si se quieren llevar de recuerdo, o sea, a su país, pueden venir aquí. Banderas de México. Estos son de coco. Descubrimos también estos jaboncitos, amigos. Huelen delicioso. Ah, este también. Amigos, huelen muy rico. Este huele a almendra totalmente. Vamos a agarrar uno de... Uno de este de murciélagos. ¿Ahí dónde está? Este. Miren. Ah, se ve bien rico. Hasta la caja está bonita. Miren. 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 Miren.